¿Qué nombre es tuyo, mi amor? Ángela de la Cruz Ángela, nájame lo que tú viviste hoy aquí Cuando yo oye lo que entro, me encuentro así con eso ¿Con eso cómo? ¿Con el hoyo? Ajá, con ese robo que hice yo ¿Tú eres la que está aquí el día entero? No, en la mañana ¿No sabes qué dinero había? ¿Qué cantidad? 73 milifico Ah, bien, ¿se lo llevaron todo? Sí, la caja fuerte ¿Cómo se llama la empresa? Star Sports ¿Dónde está ubicada esta empresa? En Guanábano, entrada de Guanábano, en la bomba ¿Primera vez que roban aquí así? Sí ¿Pero lo habían atracado, tú me dices? Ajá, una vez ¿Cómo fue el atraco? Yo llego y hay mucho que se llega atrás de mí Y ahí mismo también en la mañana Sí A punta de aquí ¿Hay cámaras aquí, verdad? Sí ¿Espera usted que se visualice para apresar el desnudo? Claro que sí ¿Cuándo pasó esto? Este, si fue, fue hasta madrugada o anoche, no sé ¿Ayer estaba bien? Sí Yo fui la que trabajé, me fui y dejé todo bien Bien ¿Normalmente hay patrullaje por aquí de la policía? Yo casi no veo pasar mucho ¿Y qué para tú que pasa con este robo? Claro, fue Andrés, es culpable